Vamos, levántate, que un nuevo día acaba de llegar, ¿no ves? Vamos, levántate, con la esperanza de ver mi patria crecer. Vamos, levántate, que un nuevo amanecer para Bolivia es. Vamos, levántate, que asumiremos el desafío de una vez. Vamos, Bolivia, vamos a vencer y vamos a ganar. Porque somos un país de vencedores. Vamos, Bolivia, a vencer. A vencer, a vencer. 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 A vencer.